Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas Si ya lo estáis viendo Hoy vamos a hablar de los nuevos guantes exóticos UECN El otro día teníais bastantes preguntas ¿Dónde se consiguen sobre todo? ¿Dónde se consiguen estos guantes? Y por desgracia no sabía deciroslo Porque aún no lo sabíamos Ya tenemos bastantes sitios donde conseguirlo Realmente gracias a los amigos De la familia Y que me lo habéis comunicado por Discord Recordad que en la descripción de todos los vídeos tenéis el Discord Donde podéis comentar builds, hacer grupos Y pasarlo genial en familia Que es lo importante Ya me habéis dicho que os ha salido en varios sitios Os ha salido en la nueva misión En la misión White Oak Que saldrá para todo el mundo la semana que viene el martes Pero a muchos también os han salido por ejemplo En la misión del Bunker ¿Verdad? Eso sí, en dificultad heroico Recordad que ahora en las dificultades heroicos Van a empezar a salir exóticos Armas exóticas, ítems level 500 Y parece ser que estos guantes Son un poco al estilo antiguo Al estilo del The Division 1 ¿Cómo salían las cosas en el The Division 1? Jugando No tenías que volverte loco Y hacer cosas específicas Y tener la receta Y luego de la receta conseguir los materiales Luego de los materiales fabricarlo Pero te ha salido de level bajo Y te toca volverlo a hacer No, parece ser que estos guantes En principio salen a la manera antigua Como le gusta el Tito Jugando, jugando Te saldrán los guantecitos Si queréis aseguraros Que tengáis más posibilidades De que os haga cualquier exótico Siempre os lo recomiendo ¿Vale? Incluso en los vídeos que os digo Donde sacar los exóticos Os digo Y si no lo digo Porque se me ha olvidado Mejor siempre en dificultades altas Mejor en grupo Y mejor en heroico Heroico en grupo Para que podáis compartir las cosas Ostras, me han salido tal en los guantes Ya tengo tres y no los quiero Toma compañero Te los doy a ti Guay, porque a mí no me ha salido ningún guante Sin embargo tengo ochocientas armas Toma, compañero ¿Entendéis? Si os salen las cosas en el mismo grupo Podréis compartirlas Es la mejor manera Ya sabemos donde salen los guantes Salen por ahí De forma aleatoria ¿Vale? En el mundo Comprobado que en la misión nueva De White Oak Os ha salido Y en la misión del Bunker También os ha salido En heroico ¿No? Perfecto La misión de White Oak Os salió en dificultad normal Si no me equivoco ¿No? O sea que No tiene por qué ser en heroico Pero en heroico Ahora han puesto Una nueva característica Que es que los jefes en heroico Tienen altas probabilidades No siempre seguro Altas probabilidades De darte exóticos ¿Vale? Entre ellos los nuevos O sea que Echarle un vistazo Excepto en principio A lo mejor La La cascabel diamantino Que sabemos que sale En la nueva expedición Si no tenéis activas Aún las nuevas misiones Ni la expedición El martes que viene Activa Para todos los agentitos También recordaros ¿Vale? Mirad Estos son los guantes De level 500 Ahora vamos a mirar un poco Vamos a mirar un poco Lo que son los atributos Mi padre siempre decía Que las herramientas Que usan Determinan La calidad de tu trabajo Que usas Determinan La calidad de tu trabajo Y por eso decidí Trabajar con la organización Que tiene las mejores Galveston ¿Vale? Estos son los guantes Ciberguantes De la UECN Cuando lanzas una habilidad A los 25 segundos De caer Cuando ya está La habilidad 25 segundos ahí Desencadena Una explosión Que aplica El estado alterado De la infusión A todos los enemigos En un radio De un metro ¿Vale? Al radio de un metro De las habilidades Pum Explota Tampoco son una locura De guantes Digámoslo ¿Vale? Dependiendo Con la combinación Con la que se usen ¿Vale? Mucha suerte Para que los salgan Al menos Para que podáis probarlo Recordad Que solo podéis llevar Un equipo exótico Y un arma exótica O sea Que si ya tenéis La pistolera exótica No podéis llevar los guantes Y al revés Tendréis que ¿Por qué? ¿Vale? Algunas me lo preguntáis No me puedo equipar Los nuevos guantes Porque llevas la pistolera Solo podéis llevar Un exótico equipado ¿Vale? Vale Tus habilidades causan Un 3% más de daño A los enemigos afectados Por el estado alterado De infusión Al aplicar el estado alterado De infusión Le haces un 3% más de daño Yo creo que eso Habrá que cambiarlo Un metro me parece poco 25 segundos me parece poco Fijaros en las notas Del parche ¿Vale? ¿Vale? Estoy hablando aquí De estos De estos talentos ¿Vale? Bueno Ahora lo vemos En las notas del parche Mirad Echarle un ojo Que en las notas del parche La cosa Ha cambiado un poco ¿Vale? Los talentos son Las habilidades que aplican Estados alterados Obtienen un 50% De duración Para dichos estados Y un 50% De aceleración O sea Cualquier habilidad Que aplique Estar alterado Como los está usando Mucho lo que es La libélula ¿Vale? La libélula Que ciega Por ejemplo Que os enseñé En un gameplay Es un cheto La libélula Eso está muy rota ¿Vale? Porque los ciegas Y los dejas ahí Y lo puedes volver a usar Si tienes una buena configuración Puedes tener a todos los enemigos A todos los enemigos Siempre cerrados Brutal Infusión de energía Cuando aplicas un estado de alterado ¿Vale? Tus guantes Quedan infundidos Con este efecto Durante 60 segundos ¿Vale? Durante la infusión Obtienes 10% Han mejorado muchísimo Los guantes ¿Vale? Muchísimo Por eso quería que veáis La diferencia Muchísimo Durante la infusión Obtienes un 10% De daño de habilidad Un 10% de curación Reparación de habilidad Y duración de habilidades Por cada utilitario Batería amarilla Que tengas en el equipo ¿Vale? Si tienes más baterías amarillas Más duración Te dura la habilidad También Ya sabéis Que esos son los mods Que les podéis poner A las habilidades Como al equipo También a las habilidades Pues cuantas más Baterías amarillas tengas Más duración tendrá Eso quiere decir Que tú aplicas Por ejemplo Tiras con la libélula Y aplicas ceguera ¿No? O tiras una granada Y aplicas fuego O lo que sea ¿Vale? Cuando creas un estado alterado Ese estado alterado Se te infunden los guantes ¡Pum! Con ese estado Y durante la infusión Tienes aparte Más daño de habilidades Más velocidad Más de recarga Eh, más Perdón Más Más velocidad de reparación Más curación Más todo esto ¿Vale? Más Tus habilidades mejoran Cada vez que aplicas Un estado alterado O sea Con estos guantes Se trata de ir aplicando Estados alterados Con unas habilidades Las habilidades Hacen más daño Todo el rato Habilidades Al estado alterado Todas las habilidades Al estado alterado Y luego Proxys cargados Cuando lanzas una habilidad A los 1,25 segundos De caer ¿Vale? 1,25 segundos de caer Desencadena una expresión Que aplica el estado alterado De la infusión A todos los enemigos En un radio de 6 metros De ahí también Que la libélula Sea también tan buena Tus habilidades causan Un 50% más de daño A los enemigos Afectados por el estado alterado O sea Aquí podéis hacer Combinaciones De Por ejemplo Libélula Cuando están alterados Mina Pum Todos muertos Libélula Pum Torreta Voladora Dron volador Asesino ¿Vale? Increíbles ¿Vale? Increíbles los guantes Como han mejorado Son unos guantes Sobre todo Para que los uses Con tus habilidades ¿Vale? A tope ¿Vale? Para potenciar aún más Tu skill de habilidades Tienes una skill de habilidad Te interesará conseguir estos guantes Que los puedes conseguir Ya lo sabes ¿Eh? Gracias a la familia En cualquier sitio Sobre todo en heroico Ya confirmado que no se ha salido En el búnker Y en el white Oa que en la nueva misión En el búnker Es una misión que ya está O sea Por el mundo ya podéis conseguir Las nuevas armas Las nuevas armas amarillas Y el nuevo exótico ¿Ok? Ya era hora que empiezan A salir más exóticos Sin tener que hacer tantas movidas ¿Verdad? Que tienes que ir aquí Tener la receta Coger todas las partes No sé qué, no sé qué No sé qué Entonces y tú Me cago en la leche Su fruta Luego también tenéis La nueva arma La nueva esta La que voy a usar Para matar ahora a Faedra La nueva diamantino Que es bastante divertida ¿Vale? Entretenida Y te da Mientras recargas Muchísima defensa Pero bueno Eso ya lo hablaremos En otro En otro vídeo Si tenéis mucha ilusión De saberlo ya Ponéis el Tito Cascabel diamantino En Google Y os saldré un poco Como os explico Estos dos Estas dos armas ¿Vale? Tan chulas Mirad Os voy a enseñar La libélula Que ahora funciona Súper bien Con estos guantes Sin los guantes Funciona muy bien Pero con los guantes Ya es brutal También ¿Vale? Pero la libélula Simplemente haces Pasas por encima De los personajes Súper rápido Lo lanzas Da igual Que sean jefes o no Y ella Y ella Los ciega Y no solo te dejan De disparar Sino que salen De cobertura No te ven Les puedes destrozar Se te activan Los guantes Brutal Los guantes Y la libélula Os recomiendo Que empecéis a usar Ahora Las nuevas habilidades Porque ha cambiado Todo mucho ¿Vale? Y mucha suerte Consiguiendo los guantes Mis queridos amigos y amigas Mirad Para que veáis Gracias al amigo Manco Que nos ha mandado Esta imagen Que ha salido Comprobado En el búnker ¿Vale? Ha salido En heroico Los guantes Ahí está Espero que os haya servido De ayuda Este pequeño vídeo Ya sabéis Os puede salir En cualquier sitio Del mundo Pero sobre todo En jefes En heroico Tendréis una gran posibilidad De conseguirlos Mucha suerte Pasadlo genial La semana que viene El martes Activarán todas las misiones En las nuevas misiones Y en las nuevas expediciones Podremos conseguir La nueva arma exótica Simplemente completándola Igual que las dos nuevas armas Simplemente completando Las nuevas misiones Mucha suerte Y que os hagan Los nuevos exóticos Pasadlo genial Dejad un buen like Pasadnos por el disco De la familia Para jugar en grupo Y compartir exóticos Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Mis queridos amigos y amigas I'm the little one Better run for your life Never lose fire Be 감사합니다 Solo Un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video.